Nuestro proyecto consistió en un programa de radio que se llamaba 24-7, siempre alerta, y tenía un objetivo único, que era poner en valor todos los profesionales del ámbito de emergencias que tenemos en los entornos rurales y concienciar sobre la cultura del riesgo. La motivación que nos llevó a emprender este proyecto fue que yo trabajo de profesora en un instituto en la localidad de Ateca y justo el año pasado implantamos un ciclo de grado medio de emergencias y protección civil. Entonces es ahí cuando vimos la necesidad de concienciar a la población, a la ciudadanía, de esa cultura de los riesgos que existe y es cuando también vemos la labor tan grande que están desarrollando estos profesionales. Recibir el premio del Ministerio nos supuso que nuestro programa se diera a conocer y además de nuestro programa todo lo que eran nuestro territorio y los pequeños proyectos que iban asociados a él. Aprovechar este momento para agradecer al Ministerio el habernos entregado ese premio porque eso nos ha permitido realizar dos iniciativas que sin él no hubiéramos podido.